Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como veis muy buenas tardes, súper calurosas, tengo el sol allí, voy a seguir el ángulo de mi dedo, mirad allí, es que no puedo ni abrir los ojos. ¿Por qué estoy grabando el vídeo ahora? Bueno, la malla de sombrero al final no la voy a poner por ahora, porque tengo que idear para ponerla solo en verano, aquí en invierno va a ser una putadilla para los que no son caducos, hablando claro, porque creo que no va a ser tanta calor, allá abajo sí, me venía bien todo el año, aún así allá abajo en invierno se acaba de las sombras todos, me acaba de esa sombra, la vacía. Aquí tengo que idearla para ponerla de kitipón, entonces por ahora no la voy a poner. ¿Qué pasa? Que ha vuelto el verano, ha pasado el mal tiempo, las lluvias, los vientos fríos, se ha pasado todo, el airecito es fresco cuando viene, pero no viene, no viene. Aquí estoy ahora mismo con un calor increíble, estamos a 36 o por ahí, no sé si llegará, ahora lo miro. Bueno, lo miro, pero no os voy a decir porque el termómetro está allí y no me voy a levantar ahora. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues otro pino de estos mugos. Yo doy por hecho que estoy terminando el verano, voy a entrar a otoño ahora en unas semanitas, en un par de semanas como mucho y ya estoy manos a la obra, de hecho ya están parados prácticamente muchos de ellos, o un poco parados. Este no tanto, este me lleva una sorpresilla porque está con la savia, bueno no está a tope, pero sí que está bastante activo comparado con el otro. El otro del otro vídeo del otro día estaba totalmente parado. Es que ahora mismo acaban de florecer y están hinchando yemas. Estoy fijando, no solo están hinchando yemas, sino que ha retrocedido brotación el sol. He tenido que quitar mucha yemita en este y mucha más que está echando que no la he quitado, no la he quitado. Eso le quita mucha fuerza al árbol. Le he perdonado las velas gordas por si quiere echarlas. Si veo que tiran muy fuerte, esta pica va a tirar muy fuerte, va a engordar todo, sobre todo el tronco. Y la vamos a dejar, esta es fuerte de aquí al lado, pues ya veremos si la dejamos o no. Las ramas nos hacen falta por todos lados. Como veis, pues hemos hecho un semicascada, entre comillas. Hemos hecho una pequeña copa hacia aquí abajo y hasta aquí. Este era lápice, esta rama que hemos dejado aquí en este lateral es el lápice, que es donde me lleva la sorpresilla porque con doblarla un poquitín se ha desgajado aquí en la unión. Cuando os pase eso con un pino, pasta cicatrizante, normalmente a la comercial para esto va mejor porque cala hasta el fondo, es muy líquida y cala hasta el fondo y os lo sella perfecto. En poco tiempo volverá a sellar sin probabilidad de perder la rama. Si no se dice eso, pues se puede llegar a secar. No es el caso porque solo es la cortecita un poco y no llega siquiera al cambio. Pero por si acaso siempre se aplica. Muchas veces me veréis que lo aplico aún sin llegar a ello porque, por ejemplo, los juníperos lo suelen hacer mucho en la unión porque cuando trabajas en cierta fecha ciertos grosores o aunque no sea cierto grosor, como por ejemplo el ciprés que tenemos que es así es un grosor muy fino, pero es algo muy viejo y muy lignificado y con un cambio muy finito, muy finito. Tiene un chilema muy grueso para lo que es. ¿Qué ocurre? Que se parten con nada. Entonces para prevenir eso siempre, muchas veces he hecho en la unión un poco de pasta antes de... ¿Por qué? Porque esta pasta es elástica y hace el efecto de la cinta hilante y todo el rollo todas esas cosas que ponemos, hace un poco de elasticidad y le da más movimiento a la corteza. ¿Queda feo? Sí, se va perdiendo con el tiempo, o sea que no pasa nada. ¿Tóxico para la planta? No. No son tóxicas para la planta, aunque son sintéticas. Estas que digo, ¿eh? Y bueno, como veis eso. Una copita aquí y terminamos por aquí. Y no voy a explicar más nada porque ya lo expliqué todo en el otro vídeo. De todas maneras, si tenéis dudas, me comentáis y me decís en los comentarios, me preguntáis lo que queráis o me mandáis correos, lo que queráis. Vamos a pasar el vídeo a cámara rápida. Y si os ha gustado, pues suscribiros al canal. Deciros que todos estos están en la tienda, ¿vale? Y nada, vamos al vídeo de cámara rápida y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.